Hola amigos, bienvenidos a Mod Vespoch, yo soy Atenas y para el tutorial del día de hoy les tengo una práctica de un punto tunecino, así que comenzamos. Bueno y nuestro punto de hoy es un punto encaje que es muy similar al punto iris de crochet regular y este si estira un poquito y queda bastante calado como ven porque es un tipo de encaje entonces este es muy fácil de tejerse y lo vamos a hacer con una repetición de una fila entonces tenemos que tejer nuestra fila base y luego ya hacemos nuestras repeticiones de la fila y luego ya les enseño a hacer su fila de cierre así que para este, deja que arrolla mi estambre y lo vas a tejer en múltiplos de 4 más 2 así que comenzamos con un nudo corredizo, así que hacemos un arito así que tomamos el estambre, lo envolvemos alrededor de dos dedos, tenemos un arito y vamos a agarrar este estambre de atrás y lo vamos a pasar por aquí y ya nomás le jalas aquí las hebras de abajo para apretar tu nudo agarramos nuestro gancho y comenzamos para hacer nuestro punto cadena vas a tomar lazada pasando el estambre por detrás de tu gancho y luego vas a pasar este lazo de arriba por este de abajo y ahí va 1 1, ahora tomamos lazada y pasamos este lazo de arriba por este de abajo 2, lazada y este de arriba por este de abajo 3 y hacemos aquí 1 más así que tomamos lazada y pasamos este lazo de arriba por este de abajo y ahí está 4 para tejer los múltiplos de 4 vas a tejer 4, 4, 4, 4, hasta que hagas la cadena del largo que quieras al final le vas a agregar 2 puntos cadena adicionales así que yo voy a hacer una cadena pequeña nomás va a ser de 12 puntos entonces aquí vaya 4 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12 y ya que está ahora le agrego los 2 puntos adicionales porque es 4 más 2 entonces 1 1, 2 y ahí está ya mi cadena de múltiplos de 4 más 2 y ahora para comenzar la fila base vamos a saltarnos el primer punto de la cadena y vamos a introducir el gancho en el segundo introduces el gancho tomas lazada y sacas el gancho y ahí está montamos un punto introduces el gancho al punto de enseguida tomas lazada sacas el gancho y ahí van 2 vamos aquí enseguida introduces el gancho tomas lazada lo sacas y van 3 y te vas levantando puntos por cada punto de tu cadena entonces este es para la fila base y ya cuando hayas montado todos tus puntos vamos a hacer nuestro pase de regreso o nuestra fila de regreso y este es igual en todas las filas de este punto entonces comenzamos toma lazada y la pasas por un lazo del gancho 1 y ahora vamos lazada y la pasas por 2 1, 2 lazada por 2 1, 2 lazada la pasas por 2 1, 2 y así te la llevas en todo lo que te queda en los puntos hasta que llegues al último punto y te quede un lazo en el gancho así que lazada por 2 lazada por 2 lazada por 2 hasta mirar listo que te quede mira nomás un lazo en tu gancho y ya estuvo tu fila base completa ahora la fila que vamos a repetir es esta vamos a comenzar aquí en el primer punto lo vamos a tejer como si fuera un punto derecho entonces vas a introducir el gancho entre las 2 hebritas del punto mira aquí está la hebrita de atrás y la de enfrente o las 2 patitas del punto como le quieras llamar entonces comenzando desde el segundo punto vertical introduces tu gancho entre los 2 lazos del gancho o las 2 patitas hasta atrás y ahora vas a tomar lazada y levantas el punto y ya montaste un punto derecho te vas al punto enseguida y haces lo mismo introduces el gancho aquí entre las 2 hebritas del punto toma lazada y montas el punto va 2 introducimos el gancho montamos punto 3 entonces montas un punto derecho en cada uno de los puntos de la fila porque la vista al punto se la vamos a dar aquí ya en este pase de regreso bueno y aquí va el pase de regreso y así es como lo vamos a trabajar ya ya que montaste todos tus puntos vamos a tejer una cadena de 3 puntos así que va 1 2 3 y ahora vamos a tomar lazada y la vamos a pasar por 5 lazos así que lazada y va 1 2 3 3 4 5 así que vas a venir agarrando 4 lazos pero toma lazada y pasas por 5 y ahora vas a hacer una cadena de 4 puntos entonces va 1 2 3 y 4 y ahora vas a tomar lazada y la pasas por 5 lazos entonces va lazada y la pasas por 1 2 3 4 5 cadena de 4 1 2 3 4 y luego lazada y por 5 lazada y va por 1 2 3 4 y 5 y ahora te van a quedar estos últimos 2 lazos de la fila vas a tomar lazada y la pasas por esos 2 lazos a que te quede solo un lazo en tu gancho y ya estuvo y aquí mira va agarrando poco a poquito forma así que comenzando con la próxima fila vas a introducir el gancho en este espacio aquí toma lazada y levantas el punto ahora justo arriba de este grupito de puntos vas a ver aquí un puntito ahí vas a introducir tu gancho vas a tomar lazada y listo y ahora en esta cadena vas a ver 3 eslabones entonces este que está aquí enseguida lo vas a ignorar van a hacer 1 2 3 vas a levantar un punto por cada uno de esos puntos de la cadena entonces va 1 2 y 3 llegas ahora a tu segundo grupito de puntos y aquí en este espacio en ese puntito levantas otro punto y regresamos a la cadena entonces en las cadenas vas a levantar 3 puntos 1 2 3 llegas al otro grupito aquí introduces otra vez el gancho y levantas punto y ahora aquí si este puntito chiquito de enseguida ahí le vas a tejer un punto porque hay que hay que tejer 3 puntos al final de este de la cadena de la fila entonces aquí si enseguida va 1 luego 2 luego en el penúltimo eslabón van 3 para que te quede un puntito cadena aquí abajo y aquí está ya la fila la razón por la cual aquí al final no sé si se acuerdan al principio de la fila que les voy a enseñar aquí ahorita hicimos una cadena de 3 puntos en vez de hacer una cadena de 4 eso a mí me gusta más la orillita como queda cuando haces la cadena de 3 con la cadena de 4 he encontrado que te queda más como que más ondulada la orillita entonces por eso hago la cadena de 3 y levanto el punto justo detrás de este grupito así que bueno vamos a seguir entonces con la fila de regreso entonces para nuestro paseo con nuestra fila de regreso comenzamos con una cadena de 3 puntos 1 2 y 3 y ahora vamos a hacer otro grupito como el que hicimos en la fila anterior así que va lazada y la pasas por 5 1 2 3 4 y 5 y ahora cadena de 4 puntos 1 2 3 4 y luego lazada y por 5 va lazada y va 1 2 3 4 5 cadena de 4 puntos 1 2 3 4 lazada por 5 lazada y va 1 2 3 4 5 te van a quedar 2 lazos en tu gancho ya nomás tomas lazada y la pasas por esos 2 y ya estuvo ahora volvemos a levantar otra vez nuestros puntos comenzando aquí en este huequito ahí introduces tu gancho y levantas tu primer lazo ahora justo arriba de tu grupito introduces aquí el gancho en ese punto y levanta el lazo en las cadenas vas a levantar 3 puntos entonces va 1 2 3 entonces es un punto por cada de los 3 puntos del eslabón de la cadena así desde aquí arriba del grupito va otro punto luego aquí la cadena otra vez 1 2 y 3 aquí en tu grupito punto de arriba levantas punto y ahora sí en este último punto final aquí si mira recorro poquito para ver este punto cadena chiquitito ahí voy a levantar el primer punto pero no más en este último punto entonces aquí va 1 en el punto de enseguida 2 y en el punto de enseguida 3 para que te quede un puntito cadena aquí abajo y ya estuvo y ahora ya nomás repites entonces vas a hacer tu fila de regreso haciendo tu cadena de 3 puntos y luego ya lazada y pasas por 5 cadena de 4 lazada por 5 cadena de 4 lazada por 5 y así le repites esto de la repetición de las 2 filas entonces el pase de regreso en este tejido si cuenta como fila entonces esa es tu primera fila de repetición comienza con tu fila de regreso que es donde le damos la vista de estos grupitos y luego ya la fila que le sigue que es la fila de montaje montas así tus puntos como los acabamos de montar uno en cada uno de los puntitos aquí para que podamos crear otra vez los lazos que necesitamos para la fila de regreso y ya que hayas tejido todas las filas que quieres que te quede el alto o el largo que quieras tu tejido hay que hacer una última fila que es la fila de cierre y para este me gusta hacer una fila en puntos rasos el punto cuando le echo en punto alto perdón en punto bajo cuando echo la fila regresa en punto bajo me quedan como que muy abiertos el espacio y me abre mucho por aquí arriba el tejido entonces para este prefiero hacer el punto raso ahora bien es tu tejido haz el experimento si quieres trata de hacer tu fila de cierre en punto raso y luego intentarlo otra vez en punto bajo a ver cuál te gusta más pero cuando hago este tejido de todas maneras si le hago un borde a todo el trabajo así que estos puntos me quedan muy bien porque cuando los tejo me queda así cerradito y así luce entonces sé que cuando lo dejas así mira así se nota este tejido de arriba pero eso te lo dejo a ti experimenta un poquito a ver cuál te gusta más entonces para hacer la fila el pase aquí de regreso ya que montaste los puntos de la fila ya cuando esté listo para hacer para hacer tu cierre vas a hacer una fila de regreso tradicional que es lazada por uno y luego ya el resto de la fila es lazada por dos lazada por dos lazada por dos hasta que la completes y eso nos va a distribuir para efectivamente todos nuestros puntos aquí está y ahora para esta próxima fila vamos a hacer nuestros puntos rasos así que saltándonos el primer puntito de la fila aquí en el segundo vas a introducir tu gancho como si fuera un tejido derecho tomas lazada levantas el punto y ahora vas a tomar vas a tejer un punto raso así que este lazo de arriba lo vas a pasar por este de abajo así te vas al punto de enseguida y haces lo mismo introduces el gancho al punto tomas lazada y levantas punto ya que levantaste el lazito vas a tomar este lazo de enfrente y lo vas a posar por este de abajo para un punto raso y hacemos uno más introduces tu gancho al punto como si fuera un punto derecho tomas lazada levantas el punto y vas a pasar este lazo de arriba por este de abajo listo y así te la llevas vas tejiendo un punto raso por cada punto de la fila ya que llegaste al final que no se te pase este último punto y aquí no lo vas a hacer en las en las dos puntos cadena es nomás el último punto de la fila que es este de aquí al lado ahí vas a tejer tu último punto raso de cierre vas a tejer un punto cadena para terminar aquí el tejido y eso nos hace aquí un nudito abajo y listo ya quedó tu tejido ya nomás practicarle unas cuantas filas agárrale bien bien que este punto lo vamos a utilizar para un proyecto aquí a futuro bueno amigos ya ese fue el tutorial de esta semana si no se han suscrito aún no olviden de suscribirse al canal porque la semana que entra les tengo dos videotutoriales uno va a ser una práctica para un punto tunecino nuevo y el otro va a ser para un proyecto también tejido en tunecino así que nos volvemos a ver la semana que entra aquí en el canal no olviden de darle un like y de compartir el videotutorial si les ha gustado y ahí nos volveremos a ver la semana que entra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!